Bueno, la idea de este conversatorio, de esta reflexión, ya lo hemos estado un poquito, no ensayando, pero conversando con los chicos, y como el título lo menciona con los ojos en el cosmos y los pies en Antofagasta, la idea es que nos vayamos súper contentos, súper orgullosos y bien apropiados de que estamos en una zona completamente importante para el desarrollo científico para el conocimiento humano y para responder preguntas tan fundamentales como si estamos solo en el universo, si es que existe vida en otros lados. Entonces, como para allá queremos nosotros un poquito promover esta conversa, también queremos que los chicos nos cuenten qué es lo que ellos hacen, cuál es su relación con el territorio, con Antofagasta y con el cosmos. Millarca, que es geóloga, está ligada en el cosmos, pero también está súper ligada a la Tierra, como nos va a contar. Y también hay una parte del conversatorio que lo hemos estado discutiendo y queremos compartir con ustedes nuestras inquietudes y nuestros cuestionamientos. Un poquito, teníamos esta, bueno, era esto para que nos acompañaran. Entonces nuestras inquietudes relacionadas con la ciencia y otras cosas que eventualmente queremos comentarles. El asunto que yo les había comentado del lugar estratégico y que nos vayamos realmente contentos de que estamos acá, que en Chile haya esta región, es básicamente, y de nuevo es para poner estos dos temas, desierto, cielo en la región y bueno, en particular con Antofagasta. Lo que les comentaba sobre la inquietud y los desafíos. Entonces, esto es un poquito el temario que nosotros vamos a tratar de conversar y compartir con ustedes. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, se me escuchan bien. Ya. Bueno, yo de nuevo me presento, yo soy Marisa Soto, yo soy astrónoma, yo soy de Santiago, hice, estudié la licenciatura en ciencia, me hice una astronomía en la Universidad de Chile y después empecé al tiro a hacer el doctorado en la Universidad de Chile, el que terminé el año pasado y después me fui a trabajar a la Universidad Queen Mary en Londres. Yo trabajo en el estudio de caracterización de estrellas y en la detección de planetas. Entonces lo que yo hago es trabajar mucho con espectroscopía. Esto es una animación de la NASA que muestra más o menos cómo se detectan los planetas. Entonces lo que nosotros sabemos es que si hay un planeta orbitando una estrella, el planeta se mueve un montón, vosotros nos movemos un montón alrededor del Sol, pero lo que no se sabe bien es que la estrella también se mueve por culpa de este planeta. Si el planeta es muy masivo y muy cerca a la estrella, la estrella se va a mover mucho. Si es más chiquitito y está muy lejos, se va a mover súper poco. El Sol se mueve más que nada por la acción de Júpiter. Y nosotros aportamos un poco, pero como casi nada. Y lo que nosotros hacemos es, nosotros podemos medir la velocidad a la que se está moviendo la estrella. Y es porque cuando una estrella se empieza a acercar, la luz empieza a emitir más para las longitudes de onda que son azules. Y cuando se acerca y cuando se aleja, se mueve rojo. Es como el efecto Doppler que cuando viene una ambulancia. Cuando la ambulancia se está acercando a nosotros, se mueve más rápido y después cuando se está alejando, ustedes escuchan el sonido, el mismo sonido, pero que lo escuchan más separado. Con menos frecuencia. Con menos frecuencia, eso. Es lo mismo, pero se puede hacer con la estrella. Entonces nosotros al medir la velocidad inmediata de la estrella en cada momento, podemos medir cómo se está moviendo. Y si vemos que ese movimiento es más o menos periódico, que cada ciertos días se repite, entonces podemos concluir que hay algo orbitando la estrella que está haciendo que esta estrella se mueva así. Y así es como se detectan los planetas usando velocidad radial, que se llama esta técnica. Y con esta técnica también se puede estudiar mucho las características de las estrellas, porque se puede medir cuál es la cantidad de hidrógeno que tienen, de helio que tienen, y de un montón de otros elementos químicos. Y la edad, la masa, un montón de cosas se pueden estudiar con esta técnica. Y yo eso es lo que trabajo. ¿Y al planeta también le puedes sacar más información? Porque dijiste la estrella, ¿o te equivocaste? Sí, no, la estrella. Y al planeta se está trabajando para usted. Ah, ya. Work under progress. Work under progress. Es súper difícil. Pero se pueden más o menos probar algunos modelos. Pero la verdad es que lo máximo se puede saber más o menos como ya, si tiene una atmósfera. Y si esa atmósfera tiene, no sé, helio. Alguna cosa. Alguna cosa. Pero solamente en algunos planetas. Es una cosa muy difícil. Y uno de los mejores telescopios que hay para detectar estos planetas usando esta técnica son los que están en el norte de Chile. Y ahora, creo que hace como un año ya, que está trabajando el mejor, el instrumento más preciso para medir esto y que ahora se llama Expreso. ¿O Expres? Expreso, sí. Expreso. Expreso y que está en el BLT, en el Observatorio Paranal, que está... Aquí, en la región. En esta región, justamente. Entonces, en esta región está el mejor instrumento que hay en el mundo para medir este movimiento de las estrellas. Y es el que esperemos que nos permita descubrir un planeta como la Tierra orbitando alguna estrella parecida al Sol. Oye, Maritza, y así tan famosa como la millarca que tiene un asteroide, ¿tú tenías algún planeta que descubriste y le podías poner un nombre que te interese? Sí he descubierto planetas, pero gracias a Dios no tengo que ponerle nombre. Es demasiada responsabilidad. Ah, ya, pero ya, ¿y quién le pondría? ¿y qué nombre le pondría? No, es demasiada responsabilidad. Uñas. ¡Buena! No, no le pondría el nombre de los gatos, de mi gato, realmente. Esa es mi segunda emoción. Pero has descubierto, entonces. Sí. ¿Y cuántos hay descubiertos? Descubiertos, así como globalmente. ¿Planeta de Cáscara? Hoy como cuatro mil, yo más. Y cada día hay más. Cada día hay más. Cada día hay más. Hay muchísimos. Eso es un poco tú lo que nos querías contar. Sí, esta es mi área. ¿Y por qué estoy aquí? Y por qué estoy aquí. Gracias, Marisa. Bueno, ahora le damos la palabra a Max. Todo tuyo el tiempo, Max. Palo abajo. Ahí. Ahí está. Ya. Primero que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por venir, por estar acá. Estoy muy contento de formar parte de este panel con tan destacados científicos acá. Entonces, estoy muy feliz. Una mínima reseña mía. Yo estudié licenciatura y magíster en la Universidad de Chile. Mucho antes que Marisa. Yo soy mucho más viejo que ella. No voy a decir la edad. Actualmente yo soy académico de la Universidad Católica del Norte. También soy director del Observatorio Ventarrones. Un nuevo observatorio que se está desarrollando acá en la región. Soy director de un planetario que anda por ahí, que se infla y es súper bonito. Así que le hago propaganda. Y también soy el cargado de vinculación del Instituto de Astronomía. Y así como mi amigo acá, yo también tengo una fuerte gana de compartir siempre la ciencia, acercar la ciencia y hablar de los distintos temas. Y por eso estamos en este panel acá. Y bueno, el tercer punto, lo que está acá abajo, yo no quería hablarlo. Pero bueno, como es algo tan personal, a mí también me gusta, por ejemplo, la tecnología, la ciencia de la computación, el fitness, yo bailo también. ¿En serio? Y lectura y cocina. Si son simultáneamente mejor. ¿Nos podías hacer una performance aquí de baile o no nos da el tiempo? El próximo año, el próximo año. Sí, me invitan. Los dejamos invitados. No tenemos tiempo, ¿no? Las rutinas duran hartos. Y nos podés cocinar también. ¿Qué te gusta cocinar? Lasañas, por ejemplo. ¡Oh, qué rico! No, pero no me pidan, somos muchos. Perfecto. Yo como marido somos bien similares a lo que hacemos, pero yo hago algo ligeramente distinto. Yo me dedico a estudiar en detalle los sistemas. Aquí hay una foto que no se ve casi nada, ¿no es cierto? No se ve absolutamente nada. Pero esto en realidad uno no, como astrónomo, de repente no interesa una imagen bonita, ni interesa que haya algo ahí. Y ahí, por ejemplo, está el último descubrimiento que tenemos, una imagen del Hubble Space Telescope, en el cual detectamos un planeta nuevo que está ahí. ¿Ya? Y quizás respondiendo a la pregunta, los nombres de los planetas son reformes, son en base a los proyectos, uno no le puede poner, yo no le podría poner un planeta Max, por ejemplo. Me gustaría, pero no. ¿Tú no tenés problema en ponerle un nombre si te dicen? No, no tendría. ¿Te podéis poner el nombre entonces a los de la Marisa? Sí, por supuesto. Intercambiado. Entonces, por ejemplo, esta es una imagen directa de un exoplaneta. Y uno le sustrae la luz de la estrella y el residuo, por ejemplo, es lo que queda de luz son los planetas y ahí hay dos planetas, uno ahí y uno ahí, apenas se ven con esta pantalla. Perdona, ¿y los otros puntos que están también brillantes? No, eso es ruido, eso es lo que quedó de la estrella. Esos sí que son planetas, ¿ya? Sí, la sustracción no es perfecta, muy difícil la técnica, etc. Ya. Y también, bueno, como también comentó Marisa, si se acuerdan del video que ella puso, algunos de esos planetas que orbitan atraviesan nuestra línea de visión y como pueden ver aquí, si esta es la estrella, si ese planeta en cuestión tiene una atmósfera, la luz va a atravesar y va a rescatar la información que tiene ese planeta, ¿ya? En cambio, si no tiene nada, la luz va a pasar así. Uno, haciendo ese tipo de mediciones, puede llegar, por ejemplo, a algo como esto que tampoco se ve mucho, pero en realidad lo que se dice ahí es que uno puede más o menos saber cómo se comporta la atmósfera de ese planeta. En este caso, por ejemplo, en el año 2017 yo publiqué y descubrí que este planeta, por ejemplo, se comporta como, la atmósfera de este planeta se comporta como la de la Tierra. Y en Scattering the Railway que es lo que hace, por ejemplo, el cielo que es el cielo de la Tierra Azul. Entonces estamos en pañales en esa técnica, pero con la siguiente generación de telescopios se va a poder efectivamente ahora medir la atmósfera de planetas como la Tierra y ojalá que esos planetas estén en la zona habitable. Entonces vamos a poder decir algo de esos planetas. Y para mí es extremadamente interesante porque yo quiero buscar vida inteligente en algún lado, ¿no es cierto? Inteligente. Así es. Oye, ¿y por qué con eso? Ah, porque podéis ver los compuestos químicos. Sí, puedo ver, pero es difícil todavía. O sea, son señales casi casi indetectables, muy difíciles, muy pequeñas las señales. Se puede solo para planetas como Júpiter por ahora, planetas muy grandes, no planetas pequeños. Pero la técnica está avanzando y se va a lograr hacer algo interesante. Max, perdona, ¿cómo se llama esta técnica? Porque difiere a la técnica para descubrir... Sí, esta es la técnica, este es el tránsito. El tránsito, pero esto es imagen directa. Imágenes directas. Son dos técnicas muy de moda ahora. Y finalmente, bueno, como vamos a hablar de nuestra región, hay un tema que me tiene muy preocupado. Yo puse el título en azul ahí, a propósito, a propósito. ¿Ya? Un tema que me tiene muy preocupado es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica se puede definir como toda emisión en la parte azul del espectro que ilumina el espacio. Y ahí estoy siendo sarcástico porque nosotros no queremos... Con nuestra luminaria no queremos iluminar el espacio, queremos iluminar nuestras calles, nuestras ciudades. ¿Ya? Que lo que hace esa contaminación lumínica perjudica la calidad del cielo, perjudica la salud, no nos deja dormir bien, perjudica la naturaleza. Por ejemplo, se ha demostrado que algunas tortugas se desorientan y pierden... y van a poner huevos a otros lugares que no son las playas, por ejemplo. Hay varias investigaciones de eso. Y, bueno, esto... La capital mundial está empezando a estar en peligro. Esto que ustedes ven acá es una foto que yo tomé la semana pasada. O sea, ¿no? Esto está fresquito, saliendo del horno. Y ahí, desafortunadamente, por esta foto no se ve muy bien, ese es el láser de óptica adaptativa del BLT. Y ahí está un pequeño brillo que está acá. No creo que todos lo alcancen a ver, pero acá hay un brillo que está creciendo que es la ciudad de Antofagasta. ¿Ya? Y la contaminación lumica no significa apagar las luces, no significa hacer una ciudad más peligrosa, significa hacerla más sostenible, más energéticamente viable, una mejor ciudad que sea amena con la ciencia, pero también que sea amena con la naturaleza, con la salud de las personas. Y es un tema que también está bien contingente porque el próximo 4 de mayo del 2019 se cumplen los 5 años que tenían las regiones de Coquimbo, Antofagasta y Atacama para implementar la nueva norma lumínica. Perdón. Y no se está haciendo, lamentablemente. Pero podemos encontrar solución y bienvenida a la discusión después de este tema. Relacionado con esto, la serena igual... La serena está peor que acá. La serena está peor. La iluminación de la ciudad ha duplicado el brillo natural del cielo. Está peor que acá. ¿Duplicado? Duplicado, sí. Eso se midió. Así que... Un tema preocupante como vamos a verlo. Un tema preocupante. Estamos en el mejor lugar del mundo para observar, para hacer los descubrimientos más grandes para la humanidad como el que supimos hace tres días. Y es un tema que deberíamos darle importancia porque estamos orgullosos de que la imagen de nuestro país es lo que queremos proyectar hacia afuera. Aparte de la minería, la astronomía, por ejemplo, la ciencia, por algo estamos discutiendo acá. Entonces, es un tema que me tiene preocupado y espero que lo podamos discutir en un poquito más. Dale, genial. Gracias, Max. Bueno, ahora el paso a Millarca. Yo a Millarca la conozco desde hace mucho tiempo, muchos, muchos años. Tampoco de la edad, pero estamos más cercanos con Max que con Maritza. Y como nos conocemos harto, yo le quiero hacer una pregunta indiscreta. Quiero que nos mostres qué tenía en tu cartera. ¿Qué? Lo ahora. ¿Qué? ¿Por qué? Ah, perdón, perdón, perdón. ¿Aló? Sí. Hola a todos. Aquí, bueno, yo soy de Antofagastina, juego de local. Así que vino mi familia, mis estudiantes, mis colegas. Bueno, y yo creo que debo ser una de las pocas mujeres que lleva en su cartera un meteorito. Y este es justamente un meteorito del desierto de Atacama que, bueno, ahora les voy a contar un poco lo que hacemos y por qué volví a esta región. Porque yo estudié hasta los 18 años, estuve, terminé mi cuarto medio y me fui a Santiago a estudiar astronomía. Pero en el intertanto me di cuenta que la geología era bastante más que dedicarse a la búsqueda de recursos minerales en la Tierra. y me enamoré completamente de todas las posibilidades que tenía de entender el planeta Tierra como esta esfera azul flotando en el espacio, el único lugar donde efectivamente sabemos que se desarrolló la vida. Y gracias a tener mucha buena suerte encontrarme con gente muy interesante que de alguna forma guió mi camino, llegué a conocer este tipo de rocas que de alguna forma pusieron en contacto dos cosas que me apasionaban mucho que era el cielo y también la Tierra. Así que estos son los puentes entre la astronomía y la geología y yo creo que por esa razón me invitaron acá. Y además llegué acá a Antofagasta para retomar esto que yo voy al desierto a buscar los meteoritos acá cerca de Antofagasta. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es parte un poco de ese trabajo que llevamos acá y que la idea es fomentarlo para que sea parte de nuestras grandes líneas de investigación de la región asociado a este tipo de roca que es único y que además resulta que somos privilegiados como región en tenerlo gracias al desierto de Atacama. Perdona, yo realmente quiero como que yo no sé si logran bueno, que nos gusta esto y nos apasiona una roca hoy día mirar que en la mañana tomando desayuno me dice esta es la única roca o sea es una roca que ha volado que ha volado afuera y que la tenemos no me deja tomarla no me dejaste tomarla hoy día y me dijiste que no había tomado que era la mano cochina solo a las canas solo a las canas pero como que es potente que esto haya estado afuera volando dando vueltas en torno a nuestra tierra y ahora lo podemos tener acá y sobre todo que es una roca que se formó cuando se estaban formando los planetas eso significa que es la roca abuela de todas las rocas de la tierra así que no es trivial andar con esto en la cartera y la podemos partir en parte y nos llevamos no la pueden partir también vamos a hablar de eso ¿dónde pasó el...? ahí, ahí cuídalo igual la bolsita bueno entonces actualmente estoy en la Universidad Católica del Norte en el Departamento de Ciencias Geológicas pero soy parte también de otros grupos como el Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica que está creando la siguiente generación de científicos que van a ir tanto a la meteorítica como a las ciencias planetarias el Instituto Milenio de Astrofísica también y ahora estoy desarrollando un proyecto Fondesit para investigar algunos de los meteoritos más interesantes dentro de la colección de meteoritos de Atacama y la primera distinción sobre todo desde que tengo un asteroide que se llama Millarca dando vuelta es que generalmente la gente confunde asteroides con meteoritos y asteroide le llamamos a la roca que está de alguna forma tomada siguiendo una órbita alrededor del Sol entre la principal es la que está dentro entre la órbita de Marte de Marte y Júpiter de vez en cuando algún pedacito de ese material por un tirón gravitatorio o otra choques o que se yo salen vuelan de ese lugar que estaban fijos por mucho mucho tiempo y pueden entonces entrar en otro tipo de órbitas hacia el sistema solar interior y entonces ahí es donde tenemos meteoroides que son estas roquitas cuando van viajando y solo cuando entran a la atmósfera de la Tierra y se enciende tenemos el fenómeno que llamamos meteoro y el meteoro cuando es muy grande le podemos llamar bola de fuego fireball o ¿cuál es el otro nombre? Bólido no bólido o bola de fuego entonces meteorito es solo la roca que sobrevive ese proceso que es bastante fuerte el paso por la atmósfera que muchas veces volatiliza completamente esta roca por eso no tenemos tantas extinciones masivas porque tenemos una buena atmósfera que nos permite nos protege de estas rocas que son más grandes porque las volatilizan ¿qué temperatura alcanza en esta? no sé a dos mil grados yo tengo entendido o sea se funden así que sobre mil grados y generan entonces una película muy delgada de menos de un milímetro pero a diferencia de lo que la gente piensa que llegan y uno los toca y están hirviendo vienen casi congelados vienen del cero absoluto en el espacio y el paso es muy muy rápido así que lo único que logra pasar es que se funde esa pequeña película y después lo tocamos y está frío ya así que eso es un mito mito derribado y lo que cae son toneladas de material diario o sea cae mucho material pero en tamaños muy pequeños del tamaño de granitos de arena entonces esos son los que llamamos meteoro y con eso nosotros pedimos deseos a veces cuando andamos las estrellas fugazes que es pésimamente llamado no son estrellas de partida entonces dentro de estas rocas como les contaba están los materiales más antiguos que podemos encontrar en sólidos en la tierra que son estos puntos esas cositas blancas que se ven ahí se llaman inclusiones calco-alumínicas y son los elementos más antiguos que podemos encontrar esto se formó antes que esta roca entonces lo más antiguo que podemos datar son estos 4.568 millones de años que marcan el inicio de la condensación de sólidos en esa nebulosa solar entonces es un material increíble heterogéneo que nos da mucha información de eso que ellos analizan con la luz entonces es un elemento material que podemos machacar llevar a un laboratorio medir y tener datos duros que ayudan a los astrónomos a mejorar sus modelos de interpretación de otros planetas de otros sistemas planetarios que se están formando en otro lugar Pregunta ¿cómo se puede saber tan específicamente que son 4.568 millones de años? Por los isótopos radioactivos ese es un reloj que tenemos que es magnífico y súper preciso y que además claro y que además es lo que basa en que nuestra ciencia geológica es histórica y nos permite reconstruir procesos hacia atrás y entonces los meteoritos son una escala aún mayor que nos permiten entender estos procesos de formación de planetas incluso cuando todavía no existían los planetas y caen son espolvoreados en toda la tierra pero se acumulan en los lugares donde la tasa de destrucción es más lenta y eso es donde no hay agua líquida disponible que corresponde a los desiertos no sólo a los desiertos como Atacama sino que también a desiertos fríos como la Antártica donde el agua tampoco está líquida porque está en estado de hielo entonces esos son los lugares principales donde los buscadores tanto científicos como coleccionistas van a buscar meteoritos Antártica y a los desiertos esta es una foto del desierto Atacama ahí con mis colegas esos cuatro puntitos caminando no, ahí estaba yo ahí estaba yo y ese es uno muy grande que encontramos así se ven en el desierto se ven la corteza de fusión que les contaba que es esta parte negra que es lo que se fundió al pasar más esta materia más café que es lo que está reaccionando con el oxígeno del ambiente y se está transformando a óxidos de hierro por lo tanto los meteoritos en Atacama no se ven negros se ven café como diferentes tipos de chocolate como tip cuando buscamos sí a todo esto si es una pregunta que si llegan a encontrar la idea es pasártelos bueno no están protegidos eso es también parte de la siguiente parte de nuestra conversación pero tenemos actualmente creamos un repositorio nacional de meteoritos en el Servicio Nacional de Geología y Minería en Santiago actualmente en la UCN lo que vamos a tratar de hacer es procesar esos meteoritos cortarlos analizarlos clasificarlos pero siempre dejar ese espécimen tipo para que más científicos si necesitan estudiarlo estén disponibles solo con 20% del material podemos hacer ciencia pero parte de ese material también debería ser para educar a la gente y estar en exposiciones en museos etcétera que es algo que también en Chile debemos mejorar y por ejemplo yo como cualquiera si voy en el desierto de repente veo algo que parece un meteorito ¿cómo lo puedo reconocer así? o mejor te lo llevamos a ti por ejemplo en general hay una metodología lo que hacemos es que la gente mande las fotos de la roca que creen que es un meteorito a un correo que después se los puedo pasar meteoritoschile arroba gmail.com que descarta descarta lo que de verdad sabemos que es una roca volcánica que se parece mucho a las rocas volcánicas y solamente si pasa ese filtro entonces le pedimos que mande una muestra si es que no están en la misma ciudad o que venga con su roca y ahí la analizamos entonces para mostrarle que a diferencia de otras cosas que protegemos como los fósiles casi el flujo de todo lo que tenemos de meteoritos está dominado por un tipo que es este de condritos casi el 90% de lo que conocemos es el mismo tipo de meteoritos con ciertas variaciones obviamente y el 10% restante son de meteoritos más extraños más diferentes como son los acondritos los meteoritos de hierro y los que tienen silicatos y hierro en su estructura que son los más preciados por los coleccionistas por su rareza y así cuando los cortamos se ven de esta forma entonces esto es visiones que se ven al microscopio con luz reflejada para ver todos los metales que contienen el meteorito y toda la alteración que tiene que es parte de lo que hacemos cuando clasificamos ya para terminar ya para terminar estos son somos como una potencia de meteoritos en Sudamérica eso es la estadística del 2018 que tiene casi 1200 meteoritos incluso ahí incluye uno que es un meteorito marciano que luego recogió unos turistas franceses y se lo llevaron ya no está acá en Chile y entonces parte de nuestra tarea es tratar de concientizar acerca del valor de estas rocas porque si ven este gráfico es de verdad en Latinoamérica es un número que sale completamente de la órbita de lo normal que tienen los países y por lo tanto nos queda una responsabilidad nosotros de qué vamos a hacer con ese patrimonio pero la lleva Chile la lleva Chile la lleva y acá es una comparación por ejemplo Europa siempre buscaba meteoritos en el norte de África que es el Sahara acá está Chile esa es la cantidad de meteoritos en muchos años desde el 2006 al 2018 y como Sahara se volvió un lugar peligroso para los buscadores entonces todos los europeos están viniendo a Chile entonces esto no refleja las cantidades que sacan sino que solamente lo que se declara oficialmente entonces es una temática no menor ahí están esos dos pics son mi tesis de doctorado el 2011 2010 y 2011 y entonces ahí está la necesidad de protegerlos como tema para la siguiente fase vale cortito nos puedes contar cómo fue la anécdota de tu meteorito no es mi meteorito bueno ya el asteroide es de la humanidad pero no aprendiste la charla o sea me equivoqué del asteroide ay 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 los asteroides son también se les pone números fomes pero desde un tiempo la IU tiene un grupo que es de cuerpos menores que están encargados de recibir solicitudes para homenajear no solamente a científicos sino que a gente connotada en diferentes facetas entonces existe el asteroide Víctor Jara existe el asteroide Mario Amuy José Massa etcétera no porque hayamos descubierto algo sino que es por una forma de homenajear al trabajo que realizan en sus diferentes áreas muy bien muchas gracias también Mierka por tu por todo y a los demás chiquillos también 33 33 33 36 36 òn 38 39 41 Л 42